Si cada hora pillamos su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no eran buenos aires, la vida nada más que un canto. Si usted preguntará por qué cantamos, si los muestros quedaron sin afrodos, la calleta sin muerta de gris de la, y el corazón de hombres y juanitos antes que explotarán, en cuenta, si usted preguntará por qué cantamos. Cantamos, sonando y suena el río, cantamos de nombre, que ha querido nuestro destino. Andamos con el enemigo de todo, y con la locura por el pueblo. Andamos con el sobreviviente, y con los sueños que quedan temas. Si fuimos lejos como un horizonte, si aquí quedan amores y cielo, si cada noche siempre fue una ausencia, y cada desventa noche se encuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos el surco y somos la vida, y con los sueños que quedan amores. Cantamos el surco y somos la gloria. Cantamos porque vivimos en la gente, y porque venceremos la derrota. En todo el sobreviviente en los ojos, y con los sueños que quedan amores. Y porque venceremos la derrota. Y porque venceremos la derrota. Y porque venceremos la derrota. ¡Gracias!